Hola, 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 hola chicos, hola chicas, este ritmo está dinamita 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 Boom, 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 que rica está la fiesta Boom, 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 no va a dar la manata Boom, 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 no se le sigue Boom, 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 todos los pies se mueven Te muevo los pies, los brazos, las suturas y también la cabeza Se mueven los pies, los brazos, las suturas y también la cabeza Se mueven manera manutico, vengan sus sendos de su pan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!